Y como todas las noches les tenemos en este segmento nuestra nota de impacto, Mónica, ¿qué nos tiene para hoy? José amigos televidentes, el día de hoy veremos imágenes de un hombre que se transportaba a pie en el techo de un bus alimentador en Bogotá. A continuación les presentamos todos los detalles. Veamos. Un hombre quedó grabado cuando se transportaba de pie en el techo de un articulado en movimiento que se desplazaba a gran velocidad poniendo en riesgo su propia vida. Los hechos ocurrieron sobre una autopista del norte de Bogotá. Otro ciudadano desde un carro que transitaba por la misma vía grabó la parte del trayecto en donde es posible observar que incluso el sujeto pasa muy cerca de un puente peatonal. Por momentos se pone de pie y otras veces se agacha al parecer para evitar caer del bus. Bien, por hoy es todo. Que descansen. Un abrazo. Bendiciones. Como siempre amigos televidentes es un gusto compartir con ustedes. Recuerden que el día de mañana tenemos una nueva cita a partir de las 11 de la noche aquí en TC en donde permanentemente estamos en Alerta Roja. Buenas noches. Que descansen. Gracias. 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 Gracias.